La pelea entre D.J. Sammy y Alexandra va de mal en peor. Todo comenzó cuando D.J. Sammy, él es de Yailin, en TikTok, él es de Larros, en TikTok, él es de Jen Quesada, en la reina de Photoshop, cuántas ex ha tenido ese hombre de corte. Es que él es bello y me dicen que él vive como en Pedernales. Es verdad. Sí, me dicen. Mira, en un en vivo que hizo estaba explicando el grosor de Ducabito. ¿Cómo? ¿Y se puede en vivo? A mí me dijeron que incluso está un poco obeso. Miren, que da muchos besos. ¿Quién? ¿Quién está gordo? No, no, que lo tiene obeso, que lo tiene obeso. Sí, mi amor, yo sé, pero haciendo el chito dije que D.J. Sammy está gordo. Escucha, mira. D.J. Sammy ya le había hecho rabiar a Alexandra hablándole de Yailin, un exnovio. Ella le respondió diciéndole... Elian, Elian. Ajá, sí. Entonces, ahora, en una batalla, viene y le pregunta, ¿por qué es que tú odias a Yailin, a Alexandra? ¿Cómo? Lo insultó en rumano, en alemán. En transforme. Porque él dice que lleva un transforme. Veamos esto. Tíralo. ¿Por qué esta artista, siendo tan angelito, tan sencilla y tan querida, tú te la cogiste con ella y le tienes odio si esa niña no te ha hecho nada, Yailin? Dios, te lo tengo odio. ¿Por qué tú le haces tanta maldad? ¿Yo? Sí. Diablo, qué embustero, loco. Tú ves que tú haces preguntas estúpidas. ¿Cuándo yo algún día he arremetido en contra de esa muchacha o de quien sea? ¿Qué es lo que me da? ¿Cuándo yo algún día he arremetido en contra de nadie aquí? No hable mierda, mi hermano. No hables mentiras. No hables mentiras. Tú eres un fucking embustero, dolido. Y tú, y tú. Ve que no es bueno hablar mierda ni hablar mentiras. Un dolido frustrado. DJ Juan, te están pegando los cuernos. Ve. Oye, di que yo hablo. Y tú me habito a mí algún día yo mencionar a alguien. O yo hablo de alguien. Tú eres loco. Sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? No me hagas hablar. Habla. No me hagas hablar. Pero habla, ten cojones. Así como tú dices eso, habla. Qué ridículo tú eres, Sammy. Es que, señores, él hace eso para buscar sonido. ¿Quién quiere un sonido, Alessandra? Lo cuernos lo tienen ciego y quiere buscar sonido. Ay, Alessandra. Dime. Dime. Pero los cuernos lo tienen loco. Ya tú sabes. Él a mí no me tiró duro de nada. Porque es que yo no tengo problemas ni con esa muchacha ni con nadie. A mí ustedes nunca me han visto en la vida teniendo problemas con nadie. Yo no me meto con nadie. Como tú dijiste. Eso es lo que se dice en las redes. Eso es lo que dice en las redes. Eso es lo que dice en las redes. Eso es lo que dice en las redes. ¿O no? Eso es lo que dice en las redes. En todos lados, yo veo eso. O de ti dicen que te pegaron los cuernos, que ella te pegó los cuernos. Entonces, eso lo dice en las redes. Y tú estás diciendo lo que dice en las redes. Y yo te voy a decir, ¿cuál es la verdad? Yo no te pregunto lo que dice en las redes. Yo sabiendo cuál es la verdad. Yo sabiendo cuál es la verdad. Yo estoy mal. Yo lo que yo estoy mal. Yo lo que te preguntaba a ti. Lo que la misma gente dice. Si llamo Andy, si llamo Andy. Si llamo Andy, si llamo Andy. Por lo que dice en las redes. Mira como ella se ríe. Pero mira como tú te ríes, mi amor. Y ellos no van a seguir peleando. Ahí terminó. Mi amor. Diablo, pero se pasaron como una hora. Yo había sido DJ Sammy y yo me desconecto. Después que ella me dice que lo acuerdo, me pusieron loco. Ponme el video aquí en la pantalla gigante que nos costó 8 millones. Ay, no. La pantalla más barata, mi amor. No hablen. No, mi amor. No hablen de vainas caras. ¿Cuánto costó el penthouse de Caro Brito? 8 millones de dólares. 8 millones de dólares. Mira, en esta discusión yo vengo siendo el crack de los Pepe. Mira, cuando yo viese... No entiendo nada. Yo no sé quién soy. Mátense ustedes. Mira, cuando yo viese... ¿De qué están hablando? Cuando yo vi esa batalla, yo pensaba que era un delincuente de Nahayo que estaba tan bien conectado. Que él debió opinar algo. ¿Tú sabes qué? Te voy a invitar para allá. Él tiene un colmado. Él puso un colmado. Sí. El amigo de Vitaly. Unosandru es bueno. Mi amor, tú vas a estar como un santo y le haces una mención. Mira, una cosa. Yo pienso que se fueron a lo personal. La gente de hace tiempo está... O entiende que Alexandra tiene algo en contra de Yailin o Yailin tiene algo en contra de Alexandra. Pero no hay alguien cercano a ellos que haya dicho lo que sucede. Sí, DJ Sammy es amigo de Alexandra. Y tú no sabes qué es lo que sucede. Y dice eso, mi amor. Entonces hay que creerle. Recuerden ustedes que DJ Sammy es amigo de Alexandra y fue pareja de Yailin. Significa que él está en el medio y él sabe, mi amor. Lo que decía ella y lo que decía la otra. Por algo lo está diciendo. Por algo Sammy lo está diciendo. Señores, pero ustedes han perdido el juicio porque todo el mundo sabe cuál es el problema entre Alexandra y Yailin. Este anuel de inicio, porque en la entrevista que borraron del doctor Nastra, andan los cortecitos, salía con Alexandra, creo que estuvieron juntos supuestamente, y luego de eso él soltó todo el mundo en banda porque él estuvo con muchas mujeres aquí en República Dominicana y se quedó con Yailin. Entonces hay que darse a Alexandra. ¿Qué culpa tiene ella de que lo pasado pasado ya no me interesa? Yo se lo diría. Entonces, ¿por qué Yailin tiene que ponerse celosa si Alexandra fue periódico de ayer? No es celosa porque la que supuestamente tiene algo en contra de Yailin es Alexandra porque Yailin, perdón, porque Alexandra decía, yo la prendo y la pago cuando quiera y ese titular se lo quitó a Yailin. Y el doctor Nastra, aunque me tiene bloqueado, yo lo quiero, nunca he tenido nada correcto. Por favor, acláralo. Sirvió a dejar de aclarar eso. Trabajamos más de dos años juntos. La gente siempre me veía muy cercana del doctor porque yo estaba en el grupo de su colegio. Y él es cariñoso. Viajábamos juntos. No, es porque fueron la única mujer que vieron tan cercana a él. Pero yo conocí a su pareja. ¿Y él es gay? No, él no es gay. ¿Cómo va a ser gay? ¿Su pareja? No, porque siempre ha mantenido eso de una manera discreta. Yo siendo DJ Sammy no vuelvo a hacer batalla con ese grupo porque mira como le dijeron cuernero, le dijeron de todo, mi amor. Pero, Pito, una cosa, Pito, ¿quién fue quien le pegó cuerno, Yailin o la Ross? Porque la más reciente fue la Ross. También, es verdad. Tenían que aclarar eso. Hay que ver porque por ese cuerno ya no me mencionó a Yailin. Y la rogando, mi amor, en TikTok, chulando con mujeres. Fíjate la foto que apareció con el carajito ese, la Ross P. Ay, sí. Tienen que organizar eso para uno saber qué uno va a venir aquí a hablar. Porque tiene que hablar hoy del cuerno de Yailin. Y mañana tiene que hablar del cuerno de la Ross. La Ross también dijo que ella te va a solter y que no creía en hombre. ¿Mores, tú conoces a DJ Sammy? Yo también. ¡Pérate! No, 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 no. No, no, no. Ok, no, ya yo estoy, Mores, que te lo que. Cuando terminó el en vivo ese donde se fue con Alexandra, él se quedó con otro y explicó por qué la DEMA con Alexandra. ¿Y tú lo tienes ahí? Y hablan del cabito. ¿Cómo? ¿El cabito es verdad? Tíralo. Por favor. No, di que, di que, di que, di que. ¿Por qué todas las mujeres a ti te pegan los cuernos? Y yo, Alexandra, deja de estar hablando mierda porque te voy a... Te voy a aprender. Eso es lo que dicen las redes y lo que dicen la gente. Y yo, tú sabes que es lo que es Alexandra. Está bien. Víelo de nuevo. Tú me dices, es verdad que tú lo tienes... ¿Cómo es? Como que lo tengo bolo, yo no sé. Y yo le dije, ah, sí, lo tengo. Y por otro, yo sí. Después me hice otra pregunta. No, di que, di que, me echa corta, me echa corta. Yo pongo otra pregunta. Di que, que con quien yo amanecí anoche, que yo le dije con quien yo amanecí. Y yo, Alexandra, deja de estar, deja de estar diciendo todo eso. Lo voy a montar fuerte y después le tiré una. Una, una, una artista de aquí, que si yo, que, 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 porque ella le tiene obvio a una artista de aquí, que es grande y que todos la queremos. Y me mencionan el nombre ahí de cual es la artista. Después me dicen, no, que tú te pagas, te lo has desopinado, tú, esto. Y yo, eso lo dicen las redes, yo no sé. Eso lo dicen las redes. Le di con las mismas. Eso lo dicen las redes. Yo no entendí cuál fue la raíz del lío con Alexandra. Yo nada más escuché que Alexandra había dicho que lo tenía gordo. Xavi, exijo que le mande una foto a tu amiga. Tú eres mi bebé. Para demostrar, para demostrar, para demostrar eso aquí. Tú eres mi bebé de DJ Xavi. Pero yo le pido una foto. Me pasa la foto. No, no, no. Ya no sabes, Xavi, yo soy tuya, mándame una foto. No, la voy a publicar, pero sí la voy a enseñar. Óyeme una cosa, ¿para qué perder tiempo con una foto? Dile que yo voy para allá y me ofrezco. Pero es atrevida, pitoniza, también. No, mire, yo me ofrezco porque yo me debo al público. Pero ¿para qué no tienes tú que ofrecer? Dile que soy yo que voy. No, tú no eres cantante. A él le gusta la cantante como Jen Quesada. Oye, ahora. Jen Quesada tampoco es cantante. Tú eres atrevido. Tú eres atrevido. Lo que no sea mueve de recuerdo. Jueves de TVT. Vamos a recordar entonces cuándo DJ Xavi lamentó al ex Alexandra y después cuándo ella se negó a cantar la canción de Jailene. Tíralo. No puede, Julieta, doña. Mira. ¿Qué? Mira. Vuelve, vuelve, repita esa mierda, buen MMG. Yo no sé de quién tú me hablas. Mira, no me hagas decir mala palabra, por aquí. Yo no sé, pero yo no sé por qué. Ridículo. Nada más queriendo hacer robar el show, payaso. Ve, tú ves a Jen. Ay, 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 ay. Tú no ves a Jen, pero ya ves a la. Mentira, Jen tiene su marido y se respeta su matrimonio. Ajá. Ajá. Sí, sí. Porque después... Sí, sí. Ajá. Ahí fue donde comenzó todo el bochismo. Sí, sí. Y después, entonces, en un reto, él sugirió que cantaran una de Jailene. Eh... Dígame una canción de Jailene, por favor. Pégate, mamá. No, tú quieres que sea chivirica. Esa es la materia de la insuperable. Papi, ven y detona. Tú quieres que sea chivirica. Es la misma que está en la canta. Papi, ven y detona. Alicente parece que no se la sabía y pasó esto. Tíralo. Óyeme. Vamos a hacer algo. El que pierda, canta una canción de Jailene. ¡No! Dame, sabe, porque estoy divertido. Vamos a matar. Eso está divertido para el público, loco. Mira el público. Canta, canta. No, 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 no. Una canción de Jailene, llévate del público. Canta. Yo no voy a cantar eso. Yo no sé su música. Báilala, entonces. Báilala. La tiene que bailar. No, no, no. Me pongo un reto a Mekri y me pongo otro reto. La tiene que bailar. Bueno, ahí está. Digo el seno más rápido que ya. ¿Así se daña una amistad por TikTok? Ah, bueno, pero no me meten en TikTok. Mira, deberíamos de hacer una batalla nosotras cuatro, pero en cuera. Nos cierra TikTok, vamos a hacerla en Patreon. En Patreon, ok. No es que se daña una amistad, es que Secreto, yo le he hecho tanto llamado a Secreto, el famoso biberón, para que le entregue esos 10 millones de pesos a DJ Sammy y él está desesperado, necesita... Lo tienes divariando, ¿verdad? Por favor, tu flor está caída. ¿Mi flor? Sí. No, mi amor, no son las flores, son las teclas. Pero eso lo vamos a... ¡Ah, es que es el peso! ¡El peso! Mi amor, es que no es fácil, mi amor. Fuerte está ella.